Hola y bienvenidos fans de AbiaGames, soy Beto y estamos aquí en Immortal Fenyx Rising, continuando donde lo dejamos. En el anterior episodio salvamos a Afrodita, que están ahí hablando de sus cosas. Vale, pues vamos a irnos. Tenemos a Ares, tenemos a Efesto. Este es Efesto, ¿no? Y tenemos a Atenea, que de hecho estas zonas parecen como un poco, no, no, iba a decir más pequeñas, pero no, son casi igual de grandes, son todas bestialmente grandes. Así que, no quería ir a algún sitio, creo que he ido a un sitio. Ah, vale, no, era esto. Vale, así que vamos a ir, creo yo, vamos a ir a Atenea, ¿qué te parece? Vamos a ir a Atenea. ¿Puedo viajar rápido alguna de estas? Sí, a esta de aquí. Aunque no sé cómo se irá, quiero decir, habrá que entrar, pero no sé si esto es un super muro o si simplemente es... Pero bueno, vamos para allá. Desde la cámara de Afrodita estará cerca. En teoría, debería. Ya, por suerte, en la cámara de Afrodita me dice ya que lo he completado todo. O sea que, si me hubiera dejado algo me lo diría. Vale. Uh, ahora tenemos más energía. ¿Por qué tengo más energía? Ah, porque me mejora el equipo, ¿no? Y mejorarme el equipo a lo mejor me ha dado más cosas. Hay que estar al loro, porque puede haber muchas movidas. Bueno, eso siempre. Ah, pues mira, es una subida sencilla. Vale, vamos primero a la estatua, que es lo que siempre suele ser lo mejor. No creo que el juego... ¡Ojo! Eh, vale. No creo que el juego vaya a cambiar mucho más, ¿sabes? Ah, pero esto está hecho. Ah, esto ya lo he hecho. Vale, vale, vale. Y eso es de noche. Me refiero, de lo que he jugado a lo que me queda por jugar. No creo que el juego vaya a cambiar mucho, ¿eh? Oye. Vale. Eh. Me pone nervioso, tío, porque todo esto es imposible de coger. Quiero decir, hay demasiado. Y ahí hay cosas que simplemente no verás. Creo que es una mala iteración entre lo de llenarte el mapa de cosas de base y llenarte el mapa de cosas porque tú las ves. ¿Sabes? No sé. Cámara del tártaro... Vas primero, creo yo, que a la estatua, ¿no? ¿No? Antes que otras movidas. La bola de Cleos. Vale. 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 Ah, que cabría un men. Hostia, ni me había visto. Ay, me saqué. Vale. Ah, vale, me ha guardado Hay que maximizarlo De que después de esquivar le haga más daño Porque está bastante roto Uh, Inflamia Bonita Pero no me la voy a poner Ahí va Atenea Todas las estradas tienen la mano levantando Algo, en este caso el pájaro Por cierto Los aspectos del pájaro parece que sí que Sí que dan cosas ¿Ves? Ninguna persona con capa de los osforos Ninguna persona tiene un ataque de los osforos Una persona tiene un ataque de los osforos Es que esto mola Vamos a ponerle este Que es que aturda más Pensaba que eran skins pero no De hecho se puede poner como skin En los osforos también Personalización Vale, visual Hostia Ah, vale Tengo el helado Vale, este es el del Ubisoft Connect Vamos a dejarle este O sea, se ve Es el pollo pero se ve como el ave helada Vale Mola Este puto en cuantas cosas Esto es O sea, es una mala Muy mala Entre comillas comprensión De lo que hacía Breath of the Wild Lo que hacía Breath of the Wild Es ¿Ves allí algo que parece ser algo? Bueno, a lo mejor es algo Aquí es Tú dale a la V Y mira a ver Dónde están todas las cosas ¿Qué hay? Que hay un montón Yo creo que en el fondo Sigue agobiando un poco Porque es como Demasiado Que me da igual Porque no lo voy a completar Al 100% Ni de coña Cuando termine el juego Dejaré de hacer Nada Pero vamos No tengo para hacer nada Paso un poco Sí, sí Soy muy malos Lo que tú quieras Uh, pieses Va a estar complejo ¿Cuál es el máximo De barras de resistencia Que puedes llegar a tener? Una barbaridad Supongo El talento de Atenea Tejiendo Inspiró a los griegos A crear hermosos Ropajes y tapices Podría haberlos Inspirado a inventar El ascensor Lol Mira, es esto Joder, la montaña ¿No? Y por supuesto Tu mochuelo Es un placer Fénix sabía Que el mochuelo Representaba El saber de Atenea Que compartía En realidad Son súper idiotas Los búhos Bueno, a ver Súper idiotas No Hay un este Que decía Que los búhos En realidad No son animales Inteligentes No como nosotros Los Los consideramos Los consideramos Inteligentes Porque eran la mascota Atenea Aunque por lo visto También tiene un mono En el yelmo Lo cual ¿Es un yelmo? ¿Es un mono? ¿Un grifo? ¿Qué es esto? De la vista Desde aquí arriba Siempre mola bastante Esta tierra Estaba bañada En la sabiduría De Atenea Y salpicada De templos Dedicados A su talento Y buen juicio En claves Con misterios Antiguos Y peligros Desconocidos Me encantan ¿Cómo están los alquileres Por aquí? Mira Estoy viendo Un ambrosías De aquí Fénix Vio una majestuosa Estructura Los archivos Un lugar Donde estudiar Las gestas Y estrategias De los héroes De antaño Entonces Ahí estará Atenea Ha heredado Mi talento Para la estrategia Pero tú Por supuesto Quieres a todos Tus hijos Por igual Esa es buena Hola No estoy ahí Ah vale Gracias Hostia puta Ay Que barbaridad Esa la había visto Julín Ve lo que te digo Vete que haces así Una pasada completa Eh Creo que me han rollo Las risas esas ¿No? Bueno ¿Dónde vamos ahora? Es que se ve Que se ve todo Tío ¿Eso? Ah vale Pero aquí Yo se ha hallado Me ha tomado por el culo Esto de aquí El ente de creación Subimensionado ¿Cuánto bicho? y por ahí. Ese Minotauro es tope poderoso, ¿verdad? ¡Gracias! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Holín! 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 ¡Gracias! ¡Oh! Ah, es eso 25 granadas 25 granadas Madre del amor hermoso Ha merecido la pena Porque las que he gastado con el otro Esta misión era como Hiper secundaria, ¿no? Quiero decir Definitivamente en cámara Debería hacer solo principales No, nada Vaya Me he equivocado de tecla ¿Cómo se sube ahí entonces? Desde ahí no llegas Si de momento Oye, ya basta con los mismos tipos de enemigos O sea, varía un poco, joder No te estoy pidiendo Pero yo que sé ¿Ves? Es que siempre es lo mismo De uno a tres de estos ¿Y esto? Ah Joder ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me ha dicho esto? Que vaya la... otra vez aquí ¡Oye! No me deja, ¿eh? Madre de la mano hermosa, ha costado Ah, vale, que es una diaria, joder Nuestros míticos, ninguno Espada de contendiente 800% de resistencia, aceptado de edad con combo de espada 120% de resistencia, voy a golpear de combo de espada Es que al final Prefiero generar daño Se lo hace así Porque esto me genera De eso Eh... vamos a hacer esto ya de una vez Vamos a tirar Vamos a tirar a lo que hay que tirar Ya fuera de cámaras haré lo que... Haré lo que hay que hacer Ya limpiaré mapa ¿Dónde he metido yo un...? Joder, es que... Tengo las chinchetas Tengo esta Que está ahí Tampoco me vale Vamos a ir a donde hay que ir Y ya está Tampoco me vale ¿Y ya está? Sea lo que sea no lo veo ¿Es riguroso para contrastar la autenticidad de los documentos que les llegan? Si intentas quitarme las ganas de vivir, vas bien Aquí no se rompe Solo a mano, a lo mejor La vileza Que nueva inventada, ¿no? Vileza Yo si es un cofrecito así de pura sencilla No me importa Pararme un momento Ahora me están dando todos skins de ropa, ¿eh? Lo cual empieza a hacerme cuestionar muchas cosas en realidad Oye, ¿esta qué me voy a des? Yo creo que esto va a ser una prueba de velocidad, ¿verdad? Desde algún sitio de estos Vendrás corriendo hasta acá Me veo que es así Joder Pero si luego son skins, ya ves tú, ¿eh? Tampoco Me quita la gana un poco Oye, ¿cómo es el poder ese de dejar una copia mía? Mira, puedo subir mi mono a la vida Ah, vale, vale Pues eso es verdad Perdón Ay, no Esta chiquita Atenea Una niña No soy una niña Soy Atenea Atenea Hay una hidra por aquí Me la gasco, ¿eh? Me la gasco, ¿eh? O sea La mato No Maldicho ¿Es verdad que venciste a Ares en la guerra de Troya? ¿Ah? Ah, sí Dos veces Hola Y es verdad Pero solo ha cambiado su aspecto ¿Su inteligencia sigue siendo la misma? Soy Fénix Aún no me creo que esté hablando con Atenea Aunque sea en forma de niña peque... De diosa pequeña ¿Ibas a llamarme niña pequeña? Pues sí, sí No habríamos acabado muy bien Lo pillo Mira Estoy dispuesta a aceptar que no eres una hidra Pero eso significa que todavía hay una hidra super feroz persiguiéndome ¿Dónde escondió Tifón tu esencia? Si la recuperases Esa hidra iba a pasarlo muy mal Y estaríamos más cerca de que por fin todos dejen de ser de piedra Eso es Ese es el primer paso Se ofrece el Adalid ¿Qué le pasa al doblaje de este juego? Es muy raro ¿Qué has dicho? Te he estado esperando ¿Qué le pasa a la actriz de doblaje de Atenea? En plan Sí Contiene el poder del dios del tiempo Con él podremos derrotar a Tifón Y cambiar el sentido del tiempo Para revertir la maldición de la piedra Sin el báculo Estamos perdidos ¿Qué le pasa a... Ay Vaya ¿Y cómo piensas conseguirlo? Crono lo perdió en el río del... Crono Pero se le aparecerá al Adalid verdadero que recorre el camino El primer paso es matar a la hidra Podría encargarme yo Cosas más raras he hecho en esta isla ¡Estupendo! No hay más que hablar Tú serás mi Adalid y matarás a la hidra Súper terrible No quiero tener que oír a esta chica ¿Qué pronto has cambiado de opinión? Hace nada me tiraste una estatua encima Ya, pero así funciona el destino, Adalid Tu primer paso... ¿De qué? ¿Dónde he oído a esta actriz de doblaje? ¡Qué profundo! Debo saber algo antes de... ¡Caito! ¿Es una estrella invitada? Muy inteligente por parte de Atenea Pensar en el báculo de Crono No se le escapa una Ignoraba que lo supieras Claro Es el consejo que le habría dado Pero me dio haciendo recado Una pena Au Preferiría no caerme Ah, qué guapo Es una hidra No había visto Vale, son ultra... Ultra bichos Ah, que está abajo la misión En las cataratas Fénix pudo contemplar Las imponentes cabezas de piedra de la hidra Y sus colmillos de pesadilla Deberías ver a Hera cuando se enfada Fénix se acercó al rompecabezas de la hidra de Lerna Ah, que hay que hacer Ese bicho fue la demostración De la inmensa estupidez de Heracles Le cortó las cabezas Con una espada mágica de Atenea Pero volvían a crecer Duplicándose Sí Pero Heracles se llevó un ayudante Yolago Que quemó los cuellos Para que no volvieran a crecer Y era... ¿Qué bien ha hecho el mundo? Destripando la historia, eh Al mundo no A la mitología Dos O vaya Ah Me cago en ¿Está arriba? Ah, bueno Pero tenemos esto A ver No hay nada por aquí No a primera vista El sigilo es otra mecánica Que no... Va muy bien Porque matas a uno Pero ya está No puedes hacer sigilo de verdad A ver Pues sí Si no se lía ¿Es ahí? Joder Creo que esto es una declaración De intenciones ¿Va a estar aquí la hidra? Qué cerca, ¿no? Ajá Me muero lo peor, eh ¡Uf! Uuuh ¡Uuuh! Hostia, si me caigo salgo fuera, ¿verdad? Y que repetí de cero Es que, ah Mal porque está fijado, pero no Ah, vale, que eso también hace daño Hostia Que se Tienen muy, muy poco aguante A hachazos Muy poco, muy poco, muy poco ¡No! No me lo fastidies ¡Oh! ¡Qué asco! Esto va a pasar un montón ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Suscríbete! Se ríe Ya que se dan 3 o 4 ¡Madre mía! No, no me quiero caer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jolín! Se lo ha cargado él ¡Jolín! 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 Bueno Al menos me va a ser un enemigo nuevo Y así La Hidra sucumbió ante Fénix Un hito a la altura de las gestas De los héroes Vaya, te leo no exageraba Si que era repulsiva a la reptiliana Un mal bicho Ya con esto está todo Uy, pero si faltan cosas Falta un cofre heroico ¡Ajá! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Nada mal Pero me gusta esa Uno cada diez golpes es el triple De base me gusta el concepto Así que llevan caro los rayos de Feustur Vuelve con Atenea Ah, no puedo ¿Por qué? Cercanía Ahora A lo mejor no puedo si estoy cubierto Que le voy a dar el colmillo Esto lo he hecho un poco porque ya me lo ha pedido Tampoco Se ha cuestionado aquí nadie nada No ha sido fácil Pero esa hidra ya no te dará más problemas ¿Qué problemas? Estaba la suya ¿Cuál es la siguiente etapa del camino? Esto Ahora El futuro Adalid Tendría que asistir a la marginada criatura alada Esta tía ya es tonta Me está mandando a Anda El pájaro que rescaté Eso ya está hecho Vamos de maravilla Vaya Cuanta emoción por salvar un ave Qué peculiar es todo Qué peculiar eres tú Pero no pasa nada Un Adalid peculiar sigue siendo un Adalid Bueno Hice algo más que salvar un ave Lo has logrado Hidraedion da muerta y ave Ah, vale Que esta era parte de la misión Lo de salvar al otro Alef esto, este Y ahora Ah, sí El siguiente paso del camino Es parecerte a los grandes héroes Y los héroes reciben bendiciones Vamos a ver una bendición de Atenea Guía de Atenea Gracias Atenea Ajá Mola, ¿verdad? Ahora tienes que demostrar el heroísmo de Atalanta, Aquiles, Odiseo y Heracles Y luego podrás recibir el báculo Muy bien Entonces, ¿qué hago? ¿Te imaginas que la misión fuera literalmente estudiar? Bien, ¿y luego? ¿Y luego qué? El fuego sin aire No calienta a nadie ¿Qué? Eso es muy sabio ¿Te refieres a que debo centrarme en... ¡Haz lo que sea! ¡Cosas de héroes! Lol Haz cosas heroicas Como concepto En plan Cosas heroicas Lo que sea Lo que sea La estela de Atalanta ¿Ves quién es Atalanta? Un pájaro ahí abajo Fénix se encontraba en el bosque de Atalanta Una mujer célebre por su reticencia al matrimonio Y la legendaria habilidad demostrada en la caza del jabalí de Calidón ¿Cuántos jabalí? ¿Qué batalla? ¿Y qué batalla? No estoy en ninguna batalla ¡Ay, qué pereza! ¿Qué batalla? ¿Y qué batalla? No estaba en ninguna batalla ¿A esto? Caza la presa ¿Ese? Bueno, sí, flecha Le corta el lomo Ah, me ha caído encima Eso son... Ah, una puta quimera Guapísima Me va a puto reventar, eso sí Quiero decir que hay unas cuantas personas No estoy ¡Uh! Me han visto ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Ay, que mal Ostras, que buena esa Bueno, no tiene tampoco tanta vida Es peligroso, pero Uh, deliberante Tienes que ir perdiendo, pero eh, fingirte y perdiendo mis pavos a la cabeza Ya que tenemos, entiendes, te perdiendo flechas Supongo que parte de la gracia ha sido conjuntados Ah Ah Cuando Fenix entró en el juzgado Encontró doce sillas Una por cada uno de los doce atenienses Que decidirían el sino del vengativo Orestes Oh, sí Seis querían entregárselo a las erinias Y los otros seis querían liberarlo Atenea fue la que decidió su destino Me vuelvo, va a ser un coñazo esto ¿Hay que pillar las doce movidas estas? ¿Yes? No 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 ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Ahí va a haber una! No, os podemos ir poniendo y así ya puestas se quedan. ¡Ah! 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 Solo hay que ponerlo en las que tienen... Lo de Atenea. ¿No? Puede ser, ¿eh? ¿Sono los que tiene el búho? Hmm... Podría ser. No todos lo tienen. O sea, ahí hay uno entonces, ahí hay otro... Ahí hay uno, ahí hay uno... Falta uno. Aquí. Y no puedo hacerlo de... A ver, un momento, ¿se funciona? Si me pongo yo debería funcionar, ¿no? Vale. No, a ver, ¿cómo hago esto del...? ¿Cómo hago lo del poder este del pájaro? Mantener... Vale. Y tres, mantener. Vale. Deja una estatua mía de piedra. What? 2 2 2 3 maserra es ahí venga dame unos cuantos ocho, ocho mínimo cuatro una vez me creí superior pero ahora sabía que mis defectos mi arrogancia y mi ambición me definían de haber sabido como me los habría cortado con un cuchillo destruí mis alas y se las ofrecía a Apolo como sacrificio pero no había sacrificio a la altura de mis pecados ya está, don dramas ah, cuantas cosas esto es en una montura ojo, eh sí que sí la montura me parece que sobra de lo más grande ojo no sé ni siquiera sé como se llama mi montura Ah, sí Ah, me he hecho invisible Es verdad, también tenía ese poder No lo he usado todavía ni una sola vez A ver, es un golpe en sigilo gratis Tampoco tiene Hostia Me paso Me dais igual Ojo Ay, ay, ay Jolín Ah No 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 Oh No No Lo suicite ¡Vamos! Ah, ¿sí? Ah Ah Sorprendente ¡Oh! Ah, vale Esto es la Esto es la constelación Esta, vale Esto se puede alargar Tremendo, ¿eh? Lo de las constelaciones No suele ser ¡Ah! ¡Ah! Ay, pero ya le has cagado, ¿no? ¿O qué? Ah, vale, no Ven para acá Vamos a hacer esto que si no luego ya me olvido No, ahí Esos son solo 4, otra vez en 5 Serán menos óbolos, pero bueno Hostia F Claro, pero Hostia Vale, ya te sigo Ah, no, vale, vale, vale Lo estaba imaginando Es que mucho daño por segundo Para que no tengas ninguna oportunidad O sea, para que no lo guardes, ¿sabes? Vale Por suerte guarda mucho la partida A ver Primero esto, para acá Lo ha cagado, ¿verdad? Bueno, no Lo puedo hacer así Ah, no Ah, vale, sí Sí que se mueve Lo pasa que pesa un montón ¿No? Joder Joder Ah, ahí Ahí perfecto ¿Has pesado? Vale 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 Ah, digo A lo mejor hay que meter más Vale Vale Me falta un superhorde de estos Y ya hacemos esto Y esto es típica cosa de hacer fuera de cámara Pero yo que sé Ya que estoy Ahí Una me queda A ver Hemos hecho aquello Ah, ahí está ¿Tú, tú, tú, tú? Falta un peso más. Me vale un orbe de estos. O sea, el propio orbe. Madre mía, lo voy a mandar a la mierda. Verás. No, lo mando a hacer la mar. ¿Dónde ha caído? No me jodas, ¿dónde ha ido el orbe? Ah, vale, por ahí. Yo creo que se puede. Quédate ahí arriba. Ahí está. Debería valer, ¿no? Teóricamente. ¿No? No pesa. No tiene peso. Ah, ahí está esto. No mal que esto llegue a lejísimos. Jorín. Tecnicamente, aunque no esté tocando toda la superficie, esto sigue pesando. Vale, ¿y dónde saco yo fuego? Vale, ahí. Vale, pues. ¡Papapapapam! ¡Papapapapam! ¡Hala! Ganado Ocho, bueno Qué fuerte Vale, pues me voy a retirar ya Que tengo cositas que hacer Por ahí ha estado bien Bueno, lo mejor juego un gato más ¿Quién sabe? No, no, seguramente fuera de cámaras Pille un montón de cosas Porque me apetece ¡Hala! Próximamente más Un saludo y hasta la próxima Estamos ahí al lado, pero bueno ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!